Cae en la trampa que le pone Asbui, que es ponerle el cuerpo delante, entre él y la pelota. Casi sin querer le comete. Rodríguez la aguantó bien, Rodríguez la tiró para Lautaro Rinaldi, atención que viene, Garry le pega, eh. ¡Garry! ¡Gol! Se le fue la pelota, señores, al hombre de Argentinos. Garry la figura del partido. Ay, lo van a expulsar a Garry, eh. Le sacó la pelota cuando iba a sacar el jugador de estudiantes. Y ahora expulsado al mago. Le sacó la amarilla. Pero no sabe, Garry, no se dio cuenta. No, no se dio cuenta.